Somos Global Tech, una empresa nacida en el municipio de Tauramena, Casanare. Contamos con una extensa trayectoria de más de 10 años de experiencia en el diseño, construcción, mantenimiento y puesta en marcha de facilidades, así como el desmantelamiento de plantas de producción, construcción de gasoductos, oleoductos, entre otros. Nuestras operaciones las soportan nuestras certificaciones de trabajo seguro, calidad y medio ambiente. Entre nuestros principales clientes se encuentra Ecopetrol, Sarenergy, Parex, Geopar, entre otros. Nuestros altos estándares de calidad hacen de Global Tech la mejor empresa del sector.